El segundo caso fatal a causa de las altas temperaturas se registró en Mexicali, ahora en la zona agreste colindante del puesto militar de El Chinero en la delegación de San Felipe, con base en el reporte del Servicio Médico Forense. Se trata de un joven de apenas 18 años de edad, identificado como Rafael A. y que fue localizado el pasado 21 de junio en la zona montañosa del sur del municipio, a 12 kilómetros al oeste del sitio de revisión de las Fuerzas Armadas. El cuerpo se encuentra aún en las instalaciones del DIF municipal en el puerto de San Felipe, en espera de ser trasladado a la capital del estado. Informo para CNR Noticias, desde Mexicali, Luis Benito Barrón.